Primera hora Pronostican repunte en sector turismo Para los dos últimos meses de este año se prevé un incremento considerable de visitantes en Nuevo Laredo con el inicio de la temporada paisano y la cacería del Venado Colablanca. El presidente municipal, Carlos Canturrosas Villarreal, informó que aún en temporada baja los seis hoteles con categorías de entre 4 y 5 estrellas que hay en la ciudad presentan una ocupación de 75% los fines de semana y se espera un repunte a partir de noviembre. La temporada paisano inicia el 1 de noviembre y la temporada cinegética el 28 del mismo mes por lo que la ciudad ya está preparada para recibir a los visitantes y atenderlos mediante la infraestructura hotelera, restaurantes y comercios de diferentes giros. Atienden a miles de tamaulipecos en Semana Nacional de Salud para Gente Grande Con casi 130.000 adultos mayores beneficiados durante la Semana Nacional de Salud para Gente Grande 2014 el gobierno de Egidio Torrecantú reiteró una vez más el compromiso de fomentar una cultura más amable frente a la vejez y proporcionar mejor calidad de vida para las personas de la tercera edad a través de apoyo, atención y respeto. El funcionario detalló que durante cinco días se realizaron 388.298 acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades, aplicación de 5.887 dosis de vacunación contra neumococo y 154.390 de influenza, se entregaron cartillas de vacunación y se llevó a cabo el reparto de trípticos informativos y volantes. Además, los adultos mayores recibieron atención médica e información para prevenir enfermedades como obesidad, hipertensión arterial, tuberculosis, cáncer de la mujer, detección de sintomatología, prostática y salud bucal, por lo que señaló que todas las actividades fueron efectuadas en coordinación con las instituciones que integra el Comité Estatal de Salud y Atención al Envejecimiento en los centros de salud y las jurisdicciones sanitarias. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.